A donde te eras volando por esos cielos, cosita negra que alumbra la claridad Detrás de tu velo errante mis ojos pasan la inmensidad, la inmensidad Veneron en la tormenta se van las nubes, en su codenos doradas se pone el sol Y como si lavas negras las golondrinas dicen adiós, dicen adiós Vuela, vuela, vuela golondrina, vuelve desde el más allá Vuelve desde el fondo de la vida, sobre la luz, cruzando el mar, cruzando el mar Un cielo de barrilete trae la tarde, y el viento en las alboledas cantando va Y desandando los días mis pensamientos también se van, también se van Cuando los días se acorde junto a mi sombra, y mi alma caiga sangrando el atardecer Yo levantaré los ojos pidiendo al cielo, volverte a ver, volverte a ver Vuela, vuela, vuela golondrina, vuelve desde el más allá Vuelve desde el fondo de la vida, sobre la luz, cruzando el mar, cruzando el mar Vuelve desde el fondo de la vida, sobre la luz, cruzando el mar Gracias.